Saludos compañeros, en efecto nos encontramos en la rotonda del Capitolio, donde como saben, mañana a partir de las 9 de la mañana serán expuestos los restos de quien fuera gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón. De hecho, a mi lado se encuentra Osvaldo Soto, quien es secretario de Asuntos Públicos del Senado. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo el público. Sí, en efecto, está todo nuestro equipo del Senado de Puerto Rico preparando lo que serán las exequias fúnebres aquí en el Capitolio, tal y como fue la petición del ex gobernador y ex presidente del Senado, don Rafael Hernández Colón. Como parte de, podríamos decir, la celebración de la vida de quien fuera líder del país, ¿qué van a estar llevando a cabo como parte de la ceremonia? Pues mira, en efecto, como parte de la ceremonia, el presidente del Senado ha querido hacer una galería de fotografías que se está preparando precisamente en el día de hoy un video de recordación del ex presidente del Senado y ex gobernador, don Rafael Hernández Colón, y lo vamos a tener para que tanto el público que nos visite mañana como los invitados especiales puedan apreciar, ¿verdad?, parte de lo que fue la trayectoria de este gran ser humano y gran puertorriqueño. Menciona al público, al pueblo de Puerto Rico, como cuántas personas ustedes esperan en la mañana de mañana y si están preparados en cuanto a seguridad para recibir esa cantidad de personas porque, como sabemos, fue sumamente querido por el pueblo de Puerto Rico. En efecto, esperamos mucho público. De hecho, es una petición de don Rafael el que se velase aquí mañana y se le dediquen estas honras fúnebres y, obviamente, queremos que el público participe. Para ello, vamos a abrir el ala sur del Capitolio, que va a ser la entrada para el público exclusivamente, de manera que una vez entren por el área sur, pasen frente al féretro, presenten sus honras y luego vuelvan a salir por el mismo ala sur. De manera que una vez termine el acto oficial, pues eso ocurra para que la mayoría de los puertorriqueños puedan presenciarse aquí mañana. No obstante, esa cantidad de tiempo va a depender de lo que dure el acto. No sabemos cuánto tiempo es que va a durar, sin embargo, sí sabemos que va a haber el tiempo para que la gente haga esa representación y presente a su honra al exgobernador. Muchas gracias, Soto, por su tiempo para Noticias 360. Como saben, posterior a esta celebración en la Casa de las Leyes, van a llevar los restos de quien fuera gobernador de Puerto Rico a celebrar una misa en la Catedral de San Juan y más tarde van a pasar frente a la sede del Partido Popular Democrático y luego llegarán a Ponce. Así que más tarde también tenemos información sobre lo que acontece en el Partido Popular Democrático y las expresiones de varios líderes que, pues sin duda alguna, el exgobernador pasó por la vida de ellos y trastocó el futuro de ellos ante el país. Eso es todo por el momento, estos fueron Elsa Velázquez Santiago y Tony Puchols para Noticias 360.